El día de ayer fue tendencia en redes sociales. Esta información que se dio a conocer de su prima hermana, Felipa Obrador, que tiene contratos millonarios en Pemex, Seguro Social y Comisión Federal de Electricidad. ¿Tiene usted conocimiento de esto? Pues no, con exactitud, pero hoy se va a informar seguramente el director de Pemex. Y yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo. Entonces, no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. No somos iguales, no somos iguales. Entonces, si un familiar hace algo indebido, pues se le debe de juzgar. Aunque se trate de un hijo, no se protege a nadie. Esa es la diferencia, una de tantas. No somos iguales que nuestros adversarios. Entonces, que se haga la investigación, que se informe. Pero yo no recomiendo a nadie. No hay influyentismo. Para nada. Incluso hace algún tiempo hasta día de conocer un memorándum. ¿Y en dónde salió esta información? ¿No será que fue en el Reforma, en el Universal? Fue una investigación de Carlos Loret. Ah, no. Muy objetivo, muy profesional. Esto fue del 13 de junio del 19. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. En consecuencia, les reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados, entre comillas. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, primos, tíos, cuñados, mueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante. Esto está muy claro. En este caso y en cualquier otro, se va a informar. Sí, información que se publicó de transparencia, ¿no? Sí, es importante que usted aclare al respecto. Sí.